El morbo, la controversia, caramba, ¿qué es lo que voy a hacer para subir los ratings? Yo lo que he hecho es decirle al país la cosa clara. Que aquí no se habla de la cosa buena que hace cada persona. Pero hay cosas peores, que las comisiones durante espectáculos públicos y radiofonía deben poner atención. Porque una cosa es inventar, otra cosa es hablar lo que es. Yo tengo que educar a tus hijos, yo tengo que educar a mis hijos. ¿Estarías dispuesta a callar cuando veas las injusticias que pudieran pasar? Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.